Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta Televisa presenta ¿De qué ofrecimiento te estaba hablando? Bueno, me propuso recontratarme Pero le dije que eso ya no era posible ¿Qué fue lo que tú le dijiste que pensara sobre el ingenio? Que considere la posibilidad de hacerse cargo de él No quiere quedarse en San Benito Porque según dice, tiene miedo a enamorarse de Julia Claro, con razón Julia salió corriendo de aquí Seguramente oyó cuando Pablo te estaba diciendo eso Juli estuvo aquí Tenemos que irnos a cenar a cenar a un nuevo restaurante abriendo cerca de la plaza Me encantaría ir, me encantaría ir, pero Pablo no está Fue a ver a no sé qué persona Señora, señora Josefina, ¿podríamos esperarlo? Claro, Enrique, están en su casa Ay, sí, así también damos tiempo para que llegue Guillermo Lo más seguro es que mi hermano sigue en el ingenio Porque ahí va a hablar con Rufino sobre su trabajo ¿Entonces se va a quedar a vivir en San Benito? Es lo que él dice Y por lo que se ha colgado parece que decidió empezar a trabajar desde hoy ¿Pero por qué no se adelantan ustedes al restaurante Y cuando ellos lleguen les digo que los alcancen allá? Pues no es mala idea ¿Qué les parece? Pues si tú estás de acuerdo, nosotros también Bueno, pues entonces vámonos Bueno, que se divierta, hija Gracias Con permiso, doña Josefina Pásen No creo que tenga problemas en llegar al restaurante, está cerca de la plaza No te preocupes Ay, no se le vaya a olvidar decirle a Guillermo, por favor No, hija, yo le doy el recado Aunque con ese muchacho nunca se sabe a qué hora va a regresar Con permiso Julia, nena Tienes visita Hola Buenas noches, Guillermo ¿Cómo estás, Julia? Bueno, los dejo solos para que platiquen Señora, es usted un encanto Hasta que se me hizo verte Te me desapareciste en la fiesta Y luego tu papá fue por ti Y ya no pude despedirme Así que hoy vine decidido a esperarte hasta que llegaras Yo pensé que ya te habías ido a México con tu hermana y con Pablo Ellos se van a quedar un par de semanas más ¿Por qué? Ah, creo que la tía Josefina se lo pidió a Pablo Pero finalmente se van a regresar Yo sí me voy a quedar indefinidamente De hecho estoy a punto de empezar a trabajar ¿Tanto te gustó San Benito como para quedarte aquí? En realidad Mi decisión tiene que ver contigo, Julia Quiero quedarme para estar cerca de ti Porque me interesas mucho Es que no tiene sentido lo que estás diciendo Tampoco tiene caso que te quedes Porque... Pues a mí no me interesas, Guillermo Y vas a perder tu tiempo Eso no importa Porque yo voy a encontrar la manera De que me veas Como una alternativa para ti Pues sigue sin parecerme que Julia tenga amistad con un familiar de Josefina Montero No vale la pena que te molestes por eso, Fausto Obviamente ella y ese muchacho no van a poder estrechar ninguna relación Él está de paso Con mayor razón No le veo el caso que lo trate Además no te entiendo Tú misma me habías dicho que no te parecía bien que Julia frecuentara a ese hombre Es prácticamente un desconocido Pues sí, es cierto que te dije eso Pero después de tratarlo un poco me parece que es una buena persona Y la ventaja con él Es que no está predispuesto contra Julia como el resto de la gente del pueblo A mí no me importan las ventajas que eso pueda tener Guillermo es familiar de Josefina Y eso es suficiente para que no me guste tenerlo en mi casa Pues si estás pensando en regañar a Julia No me parece justo que lo hagas No después de lo que pasó en la mañana Sería una doble injusticia Ella no está haciendo nada malo Me llama mucho la atención que estés abogando por Julia ¿De cuándo acá te convertiste en su defensora? Si la defiendo es para procurar que haya un poco de paz en esta casa Me parece que todos debemos de poner de nuestra parte Para poder respirar un poco de tranquilidad, ¿no crees? ¿Y tú crees que a mí me gusta vivir en medio de tantos problemas? Eso es exactamente lo que parece Es absurdo que todo el tiempo estemos peleando y discutiendo Y a veces por cosas tan insignificantes Como que Julia está en la sala platicando con un muchacho Pablo ¿Se puede saber en dónde estabas? Fui a visitar a don Samuel ¿Y para qué fuiste a verlo? Porque supe que andaba buscando trabajo Le ofrecí regresar a la Aurora Pero es que eso es absurdo, hijo A ese hombre se le despidió hace muchísimos años Porque es mayor y ya no sirve para nada Pues no pienso lo mismo que tú Tal vez no tenga la fuerza de antes Pero precisamente por su edad y por su experiencia Tiene mucho que enseñarle a los demás Como Rufino Mendoza, por ejemplo Rufino no tiene nada que aprenderle a Samuel Aldapa No entiendo por qué confías tanto en alguien como Rufino A quien nadie quiere en el ingenio Es que a mí no me interesa tener aquí una persona a la que la gente adore Lo que me importa es que esté a la cabeza alguien A quien los trabajadores respeten y obedezcan Y el indicado para eso es Rufino Mendoza Aunque no tenga el menor respeto por la dignidad de la gente Pablo, gracias a Rufino La Aurora se ha mantenido produciendo todos estos años Y lo seguirá haciendo mientras no haya otra persona que tome el mando aquí Y si decidiera hacerme cargo del ingenio ¿Qué pasaría específicamente con Rufino Mendoza? ¿Tendría el derecho a jubilarlo como él lo hizo con don Samuel? Si después de casado Tú te quedaras a dirigir el ingenio Te aseguro que podrías tomar la decisión que consideraras más adecuada Después de casado Así es Muy bien Lo tomaré en cuenta Oye, por cierto Gina no está Se fue con Enrique y con Leticia a un restaurante que acaban de abrir cerca de la plaza Te están esperando allá Entonces voy a buscarlos Gracias Gracias